Papá, quiero que me digas, dime por qué tú te vas Dime por qué tú te vas, mamá quiero que me digas, por qué vas a trabajar Sin ningún niño barco, en casa Evo de estar Y en casa Evo de estar, que está diciendo la tele, no salir ni a pasear Mamá, quiero que me digas, por qué vas a trabajar Dijo, quiero que me ofrenda, que no me queda remedio Trabajo en un hospital, a cuidar a mucha gente Él no está pasando mal Por qué está pasando esto, explícamelo mamá Explícamelo mamá, por qué está pasando esto, por qué no viene papá Llevo tren día encerrado y de él sin saber nada Y de él sin saber nada, tu padre está trabajando Y casi sin descansar, de la maten a la tienda, a cargar y a descargar De mi homenaje sincero, autónomo camionero Amigo y buen conductor, gracias por tu gran trabajo Gracias por tu gran amor A mí me ha dicho la abuela Que esto pronto va a acabar Que no me preocupe más Porque ya me ves llorando Cada vez que tú te vas Papá me ha dicho la abuela Que esto pronto va a acabar Dices que estás preparado Pa' velar por los demás Con guantes y mascarillas Protegiendo mi ciudad Al cuerpo de policía Guardia civil a buen día Al bombero al rival Que orgulloso te siento Que suerte tengo mamá Las horas se hacen eterna Detrás de este mostrador Detrás de este mostrador Y me emociono pensando Mis niños que buenos son Sin sorpresor ni maestro Ellos no dan su lesión Ellos no dan su lesión Mi niña de nueve años Hoy entro en su habitación Debajo de un arcoíris Esta nota me escribió Panadería y estanco Farmacia, supermercado Pescador y agricultor Grandes aplausos te brindamos Como desde mi balcón Para ellos Con todo nuestro cariño Gracias Aplausos Aplausos Gracias.